En San Vicente, los comerciantes de útiles escolares tienen a disposición una variedad para los padres de familia que quieran llegar a comprar para sus hijos de cara al inicio del año lectivo. Las calcetas están a 2 por el dólar, las camisolas a 2 dólares, camisetas a 2.50, el forro 3 yardas por el dólar. En este lugar usted encontrará lapiceros, cuadernos, mochilas, plumones, marcadores, calcetines, entre otros utensilios. Tenemos varios estilos de mochila, lo que es fino y cómodo para su presupuesto. Mochila en todo precio, desde 5 dólares para arriba, le tenemos día 12, día 8. Los vendedores dijeron que hasta el momento las ventas no han sido buenas y esperan que mejoren en los próximos días. Ahorita está súper calmadito, pero les hacemos una invitación que nos visiten. Le tenemos cuadernos de a dólar, le tenemos cuadernos de a 50 centavos, le tenemos colores, todo, todo, todo le tenemos acá. Aquí los esperamos, con gusto los vamos a atender. También manifestaron que se mantendrán en este lugar hasta el próximo 2 de febrero. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.